Estamos en un barco cruzando el río Geo, es un famoso puente de los Santos, es Rivadeo. Es un barco que es una ruta de unos 40 minutos. Aquí al otro lado está el castellón Pol, y esto sería Rivadeo. Un barco natural entre Galicia y Asturias. Nos ha llamado mucho la atención esta mañana cruzando el puente como peregrinos, serán 800 metros. Desde a lo lejos se ve corto, se ve pequeño, pero es más largo de lo que más. Sería la de esa.